Este primer fin de semana de septiembre circularon en redes sociales fotografías de la ostentosa fiesta de la hijastra de José Ramón López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Las fotografías, donde se observa a la joven con un largo vestido color dorado, aparecieron en la cuenta de Instagram Will Medina México, firma que se identifica como fashion designer y que en sus publicaciones agradece la confianza de Caroline y José Ramón. En las imágenes también se aprecian decoraciones lujosas, vestuarios al estilo charleston, así como arreglos florales, luces y un escenario. Cabe señalar que el diseñador de los atuendos de la joven es el mismo que se encargó de vestir a la hija y esposa del Canelo Álvarez en sus 15 años. Además de las fotografías, en redes sociales circulan videos con los mejores momentos de un espectáculo circense que amenizó el evento, algunos comentarios en las publicaciones hacen críticas sobre lo ostentoso del festejo, en contraste con lo que el mandatario mexicano presume como austeridad republicana durante su actual administración. Cabe recordar que a principios de 2022, una investigación presentada por el periodista Carlos Loret de Mola reveló diversos lujos con los que vivía José Ramón López en el extranjero. Estos incluían una casona en Houston con alberca y una sala de cine, así como una camioneta Mercedes-Benz. Caroline Adams, madre de la festejada, jugaría un papel importante, puesto que tanto uno de los inmuebles como el vehículo aparecían a su nombre.